Durante todas estas jornadas se están realizando actividades paralelas en las distintas policlínicas del departamento. Las policlínicas rurales de las tres localidades, Bichadero, Tranqueras y Minas de Corrales y en los centros de salud, doctor José Royol y Rivera Chico. Aquí estuvimos dialogando con la licenciada en enfermería Adriana López, quien nos informaba que la campaña viene llevándose de forma muy buena. Viene bien, ya hemos hecho 20 test, así que vamos yendo bien. Por la experiencia de años anteriores, ¿estas campañas han dado buenos resultados? Sí, la verdad que sí. Nosotros el año pasado hicimos casi 100 y algo de test, un correr de 2, 3 horas entre el correr de la mañana y la tarde. Así que pienso que va a ser muy positivo. ¿Resultados se lo dicen a la persona directamente? Sí, sí. Tenemos separado y después cuando venga la persona, aparte le decimos el resultado. Con un número no se identifica nada, solamente él le da y le ponemos un número para después identificarlo. Es una información confidencial. Exactamente. Además se está unil dando información con folletería. Sí, estamos entregando folletería e informando que, bueno, al ser el día hoy de la lucha contra el SIDA, que todos son bienvenidos para hacerse el test. Además de este día que es especial, durante el resto del año, ¿es posible realizarse este diagnóstico, este test? Sí, nosotros tenemos en el uso diario nuestro del centro de salud, que se usa especialmente para embarazadas, pero toda persona que tenga duda o quiera venir a hacerse, lo puede venir. Digo, el test lo tenemos accesible a toda persona. El lema de la campaña 2015 es Elijo Saber. Es importante recordar en esta fecha que el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es una infección crónica, tratable y controlable, especialmente en los casos en que se realiza un diagnóstico precoz y se accede al tratamiento de manera temprana y continuada. Así, la expectativa de vida hoy se mide en décadas y no en meses o años. El diagnóstico tardío es el factor que más contribuye a la morbi-mortalidad de las personas con VIH-SIDA. El Ministerio de Salud Pública advierte que desde que una persona adquiere la infección por VIH hasta que aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, transcurren entre 8 y 10 años, lo que se le llama el período ventana. Durante todo este tiempo, si la persona desconoce su estado serológico y si continúa con prácticas sexuales de riesgo, sin uso de condón, seguirá transmitiendo la infección. Las campañas masivas de testeo voluntario, realizadas periódicamente, han demostrado ser una de las estrategias eficaces para estimular la realización del test diagnóstico, logrando un doble objetivo, la sensibilización de la población y la reducción del estigma. El Ministerio de Salud Pública recuerda que en Uruguay, 3 personas por día se diagnostican con infección por VIH. De cada 10 personas que tienen VIH, 3 no lo saben. Aproximadamente 4.500 personas que tienen VIH no lo saben. Las pruebas de VIH están disponibles en todas las instituciones de salud. Es voluntaria y el resultado es confidencial. El tratamiento está disponible en todas las instituciones de salud. También en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el SIDA, el CAIF Misalita de Barrio Mandubí estará realizando el próximo viernes 31 de julio una feria de la salud. Allí se realizarán test rápidos para VIH, se distribuirán preservativos, se entregará folletería de diferentes temas de salud y consejería. Se suma, además a esta feria, la realización de hemoglucotest, tomas de presión arterial, exámenes de agudeza visual, así como test de anemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!